Déjame contarte una historia real. Los expertos dicen que empezó en el oriente. Incluso otros dicen que fue en China. Y se esparció por todo el mundo. Y había pánico en las calles. Y los gobiernos no sabían qué hacer. Y empezaron a cancelar eventos, festivales, reuniones. Y la economía se derrumbó. Y las personas se dieron cuenta de su propia fragilidad. ¿Te suena familiar esta historia? Te acabo de narrar un poquito de lo que fue la peste Antonina. Una pandemia que atacó el Imperio Romano en el año 165 d.C. Y esta pandemia lo que hizo fue que asesinó entre 10 y 18 millones de personas. Si nos damos cuenta, ya hemos vivido esto. Y a mí lo que se me hace bien interesante es que ¿Qué fue lo que hizo el emperador Marco Aurelio en ese tiempo? En lo personal hubo tres cosas que a mí me inspiraron muchísimo. Lo primero que hizo es que reunió un equipo de gente súper capaz. Y los escuchó. Y los empoderó a tomar grandes decisiones. Lo segundo es que después de armar un equipo de ensueño fue a combatir la recesión económica. Y vendió posesiones del Imperio para ayudar a la gente más vulnerable. Incluso vendió posesiones de su misma esposa para poder salir adelante. Paró las deudas del gobierno y también pagó los funerales de las víctimas. Se preocupó por su gente y por su economía. Y lo tercero. Cuando Roma estaba lleno de cuerpos y él teniendo toda la capacidad para irse y salvarse, decidió quedarse. Y fue a los funerales y ayudó a la gente y dio discursos. Jesús fue el líder que todo el mundo necesitaba. Porque cuando la sociedad se está cayendo a pedazos es cuando los líderes salen a reconstruirlas con sus propias manos. Sí. Quizá el coronavirus nos está llenando de incertidumbre, de miedo, de aislamiento. Pero tenemos que hacer lo mismo que aprendieron los romanos. Tenemos que hacer equipo. Tenemos que colaborar. Tenemos que ser solidarios. Tenemos que ver por los más vulnerables y ayudarnos entre nosotros. Pero sobre todo tenemos que ser más humanos. Empatizar. Y colaborar. Y ayudar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, dar gracias. Dar gracias por todo lo bueno que está pasando. Porque estamos más unidos que nunca, aunque no podamos abrazarnos. Dar gracias por todos los cánticos en los balcones y todas las iniciativas que están saliendo a partir de esta crisis. Y dar gracias porque nos estamos preocupando por nuestros mayores. Pero tenemos que formarnos. Tenemos que investigar más a fondo. Tenemos que ver las fuentes oficiales. Y tenemos que formarnos para poder ayudar a los demás. Y eso es lo más importante. El actuar. Tenemos que ver qué podemos controlar y qué no podemos controlar. Y así hacer lo mejor que podamos con lo que tengamos. Pero sobre todo tenemos que ser esa persona que nuestro prójimo necesita.